Nada más, por un instante voy a decir que le mando un abrazo a Petro desde aquí. ¿Y saben por qué? Lo abrazo, porque está enfrentando una guerra sucia de lo más indigno y cobarde. Todo lo que ya vimos y padecimos en México, Petro, un peligro para Colombia, comunista, guerrillero. Bueno, Colombia va a ser como Venezuela, etcétera, 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 etcétera. Pero con todo, unidos todos los conservadores y sin ética. Olvidando que la política es un imperativo ético y ya. Lo hago porque si alguien ha padecido, no exagero, ni me siento víctima de esas guerras sucias, es el que les habla desde hace años. Por eso, ánimo y hay que tenerle mucha fe al pueblo, confiar en el pueblo, en la inteligencia del pueblo. No hay más que eso. Decía Miguel Hidalgo, y lo repetía Benito Juárez, el pueblo que quiere ser libre lo será. La mejor medicina frente a la calumnia es la voluntad del pueblo. No hay más y no menospreciar la capacidad del pueblo para decidir. El pueblo es mayor de edad. Por eso Lincoln decía, al pueblo se le puede engañar una vez, dos veces, pero no se le puede engañar toda la vida. El caso de Petro es porque me molesta mucho la campaña en su contra. Es de veras indigna, ruin. Y es lo que ya nosotros hemos enfrentado. Yo espero que la gente en Colombia no se deje manipular y que actúe con libertad, que vote por el que quiera, pero no a esa guerra sucia, porque es un menosprecio a la persona. Es pensar que el ser humano puede ser manipulable. Es un objeto, no un sujeto. Y esa es la mentalidad de estos publicistas mercenarios. Entonces, todo eso sucedió. Entonces, por eso lo de Petro es nada más para decir, en cualquier lugar de la tierra donde hay una campaña con esas características, además, por lo general, siempre tienen el control de todos los medios, dominan, aturden, se imponen, que están suplantando la voluntad libre de los ciudadanos, el derecho del ciudadano a elegir libremente a sus autoridades. Entonces, no es sólo el fraude tradicional, no, el fraude que significa el que se permitan esas campañas de desprestigio, esa guerra sucia, todo el dinero que se utiliza, los publicistas mercenarios que van de un país a otro prestando ese servicio. Pero bueno, ya. ¡Gracias!